Verificación de la cuenta Al hacer clic aquí donde dice MyInfo Volvemos a aparecer de nuevo en la página de verificación Hacemos clic en donde dice Basic para comenzar con el procedimiento En esta página hacemos clic donde dice Verificación Personal Vamos a colocar nuestra nacionalidad Que en este caso Soy de Venezuela Aquí está Luego de eso vamos a colocar nuestro primer nombre completo Y nuestro apellido completo Tienen que colocar sus dos nombres y sus dos apellidos Porque a veces por no colocarlo así Rechazan la solicitud Luego para Venezuela solamente tenemos la opción De hacer la validación con pasaporte Para otros países si te aparece Otro tipo de identificación para utilizar Así que colocamos nuestro número de pasaporte Llena los datos Y la primera imagen que vas a mandar es la de tu pasaporte Tienes que estar pendiente de que los bordes se vean en la imagen Es decir, no puede ser una foto cortada No, tienen que verse los cuatro bordes en el pasaporte Vamos subiendo el documento Si aparece terror es porque tu internet está muy lento Tienes que tratar de poner el documento más pequeño O esperar que tu internet sea más rápido Yo voy a poner el documento más pequeño Volvemos a escoger el documento Luego de cambiar el tamaño Puedes utilizar Paint o Photoshop O el programa que tú quieras Disminuye los píxeles Escogemos la foto del pasaporte otra vez Hacemos clic en abrir Cuando aparezca aquí la foto Así de esta manera quiere decir que ya se subió bien Luego de eso bajamos Y vamos a subir la foto de la selfie Si te salen estas dos fotos así no importa Lo importante es volver a poner aquí abajo la selfie Haces clic y en abrir Espera que se suba Cuando el pasaporte y la selfie estén ya subidas Haces clic en que prometes que es legítimo Y ya está listo Dentro de unas horas será auditado La verificación Eso es todo por ahora Esperen el próximo video para la segunda parte de la verificación Gracias por verlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.